En promedio, el Cuerpo de Bomberos del Valle del General atiende dos incendios estructurales por mes, en lo que llevamos de 2023. Este año hemos atendido 22 incendios estructurales, 20 propiamente en Pérez Celedón y 12 en apoyo a la Estación de Buenos Aires. En términos generales, es un buen dato, porque si bien es cierto, hay incendio estructural, hay casitas que se queman, pero la estadística ha bajado considerablemente en comparación a otros años. Entonces, como en términos generales, lo vemos como un buen dato, ha bajado. Los cortocircuitos es una de las causas más recurrentes de incendios en estructuras. A nivel general, a nivel general siempre se da por cortocircuito, ¿verdad? No podemos decir con certeza dónde se originó el fuego, ¿verdad? Como le corresponde ingeniería, pero casi siempre son cortocircuitos. Aunque el Cuerpo de Bomberos hace desplazamientos en pocos minutos para atender estas emergencias, en la mayoría de casos, en este año, las estructuras se reportaron afectaciones casi totales. Sí, ¿verdad? Al ser casitas pequeñitas, ¿verdad? Y de diferentes materiales, el fuego lo consume rápidamente y en ocasiones lo que llegamos es como a que el fuego no se propague más a otras viviendas. Y eventualmente un escombreo, ¿verdad? Algo para buscar, hacer una búsqueda secundaria de lo que ya pasó, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos hizo una serie de recomendaciones para bajar la posibilidad de un incendio. Las recomendaciones siempre es verificar el estado eléctrico de la vivienda, ¿verdad? Desde el medidor, el cableado que esté entubado, siempre apagar todas las luces cuando uno sale de la vivienda, no dejar, por ejemplo, fogones encendidos, tener la seguridad de que la casa siempre, siempre está cerrada, ¿verdad? Que no haya alguien a meterse y a cometer mano criminal. Para este cierre de año se pide mucha precaución con las instalaciones ligadas a las decoraciones de la época.